En 1994, Sony revolucionó la industria de los videojuegos con el lanzamiento de su primera consola de juegos doméstica. Hoy vamos a ver 8 cosas que seguro sabés si tuviste la Playstation 1, la consola que se ha ganado un lugar especial en los corazones de los jugadores de todo el mundo. Comenzamos. La moción que sentíamos con la pantalla de inicio de Playstation 1. Esta pantalla es un clásico icónico, con el logotipo simple pero reconocible y esa pista musical creada por el legendario Nobuo Uematsu. Aún recuerdo cuando era chico y me quedaba solo en casa, ponía la tele a todo volumen y encendía la consola solo para escuchar este inicio. Número 2 En Argentina era una época donde internet no estaba tan expandido, entonces para conocer las novedades, enterarnos del lanzamiento o incluso probar demos, teníamos Playstation Magazine. En nuestro país llegaba la versión española y con un par de veces de retraso, tenía discos con demos de juego, aún recuerdo las horas que jugué el demo de Driver. Número 3 Los malabares que hacíamos con la Memory Card. Siempre había que estar seguro de guardar los progresos, pero la capacidad de almacenamiento de la Memory era muy limitada. Tenía 15 bloques y había juegos que ocupaban 1 bloque, pero había juegos que ocupaban 15 bloques y para guardar te pedían formatear la Memory Card. He tenido peleas familiares porque me borraron mis partidas de juegos de Konami para que Psycho Mantis me las leyera. Número 4 Y hablando de Psycho Mantis, el famoso psíquico de Metal Gear que tenía el poder de leer tus pensamientos. ¿A quién no le voló la cabeza cuando se enteraron que para vencerlo había que cambiar el joystick a otro puerto? Sencillamente genial. Número 5 Muchos dicen que una parte de la popularidad de Playstation 1 fue por la piratería. En Argentina era muy común y sencillo conseguir juegos piratas. En esa época era muy tonto como para entender que había que apoyar a los desarrolladores. Y no me enorgullece, pero he comprado algunos. Pero eso nos lleva al punto número 6 Si no fuera por la piratería, no habría podido jugar joyitas de culto y muy divertidas como por ejemplo Incredible Crisis. Un juego de aventuras y minijuegos con una trama absurda en la que una familia japonesa se ve envuelta en una serie de situaciones cómicas y peligrosas. Mientras, intenta llegar a tiempo para acompañar a la abuela. O también estaba el juego de peleas violento Thrill Kill, que nunca se lanzó al sistema oficial. El juego fue cancelado por el Victor Cards por temor a dañar su reputación cuando tenían una versión casi completa. Luego, ese juego se filtró y terminó en el mundo de la piratería. El juego no era muy bueno, pero era divertido cuando lo jugábamos con 4 amigos. Número 7 ¿Y cómo hacíamos para jugar localmente con 4 amigos? Con el multitap. Maravillosos momentos que pasamos jugando Crash Bash, Crash Team Racing o el juego de turnos Hawk's War. Número 8 ¿Qué épocas aquellas cuando no tenías que actualizar un juego o esperar la descarga? Simplemente ponías el disco y a jugar. ¿Pero qué pasaba cuando la Play no leía tu CD? Ponías la consola vertical y regresabas para que te leyera el disco. Y cuando lo hacía, era como ganar la lotería. ¿Qué otra cosa recordás de la Play 1 que te causa nostalgia? Hasta acá amiguitos, el video de hoy. Muchas gracias por ver. Te dejo un besito en la frente. Nos vemos.